Música Hey que tal amigos de Youtube, tengan ustedes un excelente día, bueno tenemos ya 7 cubos de la colección en la colección de cubos Kiji, bueno de la marca Kiji, aquí nos llega un octavo cubo que viene a ser el EBQ a un costo de 5.15, bueno este llega a costar un poquito más que los anteriores que son de 3.50 casi 3 dólares bueno vamos a verlo, este es el EBQ, como ven aquí es cubo para principiantes, la mayoría de estos cubos son para principiantes bueno características del mismo dice la belleza, la simplicidad, bueno vamos a abrirlo como siempre con nuestra tijera no utilizo estiletes porque podría lastimar el cubo en sí o también tus manos, bueno en este caso vamos a utilizar las tijeras que es mucho más seguro y mucho más práctico para abrir este tipo de envolturas, de las que Kiji se caracteriza que siempre son muy buenas envolturas para protegerlo de cualquier eventualidad, golpe o es perfecto que eso pueda sufrir en el embalaje y tanto en el transporte del mismo como les digo la marca Kiji es una de las marcas más económicas en lo que respecta a estos cubos puede haber uno mucho menos más, de menos cantidad, pero esta es una excelente calidad y a muy buen costo a muy buen precio, bueno como siempre aquí la resolución de este cubo, en este caso este es el EBQ como les digo siempre las gráficas son determinantes, no hace falta a veces las palabras, está en chino, está en inglés no importaría porque simplemente con las gráficas tú te puedes guiar y haces todo el proceso de la resolución de estos fantásticos cubos que no deberían faltar en tu colección bueno yo las tengo, me gusta coleccionarlas, no soy un experto en armarlas, si las hago si las resuelvo mediante ayuda, con la ayuda visual que ofrece Kiji y bueno aquí tenemos el EBQ, como ven aquí viene con su respectiva base, la mayoría de estos cubos vienen con su base bueno creo que los cubos de mayor volumen son los que no traen su base respectiva aquí está la tarjeta de presentación del mismo, como ven, bueno aquí dice la belleza, la simplicidad, la belleza de la simplicidad cosas así, bueno, aquí está, dejamos esto por acá y vamos a ver el cubo, aquí está la base, la base que es un denominado común hasta ahora en todos estos cubos, no todos vienen con esta base, que es la misma en cada caso hasta ahora ha sido así, bueno aquí tenemos en sí el EBQ, vean este de aquí tiene forma de pétalos se resuelve muy fácilmente, ya existen cientos de vídeos de youtube para la resolución del mismo y si no, también lo puedes hacer mediante la ayuda gráfica que te ofrece también al comprar este cubo, la encuentras dentro de la envoltura, como ya hemos visto anteriormente y en este vídeo, el giro muy bueno, excelente, muy bueno me encanta, puede girar, no se traba, no tiene ningún problema al momento de girar o tratar de resolver este cubo, que como les digo es uno de los más fáciles y más sencillos de hacer simplemente es mediante giros, tiene un cierto giro como pueden ver aquí, tiene una especie de base, es totalmente redonda, esférica, digámoslo así, vean girar perfectamente y sin ninguna complicación lógicamente como les digo nosotros no somos expertos, no nos dedicamos a la resolución de cubos, pero se ve muy bien, bueno en comparativa con el anterior cubo de 2x2 vean este viene a ser un poco más grande que el 2x2, ven, 2x2 resulta más pequeño, bueno el 2x2 creo que resulta un poco en costo, un poco menor de ahí los stickers son los mismos, mismos stickers, misma base negra donde se colocan los stickers, en la misma digamos mecanismo compuesto de plástico, de plástico negro, hay diferencia de este, vean que este de aquí es de fondo blanco y también es de sticker, bueno espero que les haya gustado este este vídeo, este la revisión de este, el ebq que es sensacional ya viene a ser el octavo, espero que les vaya muy bien y muchas gracias, adiós